Música 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 Es el café de las piedras Música 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 Trajimos este café porque acá en el comité Tienen un servicio que es que vean No lo trillan, no lo tuestan, lo muelen Y lo entregan así empacadito Para que nosotros le pongamos la marca Dígame si no es muy buen negocio Uno tener su propio café bien bueno para vender Café de origen se llama Vamos pues Música 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 Vaya Bonito también, como mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Entonces vamos a entrar al laboratorio que tienen aquí en el comité de cafeterías de Risaralda, ¿cierto? Sí, sí. ¡Ay, qué emoción! Listo, una pregunta, hermanita. O sea que uno trae acá su cafecito en la finca y ustedes le ayudan a decirle a uno, este café es tipo tal, tiene un aroma tan, así, de esta, ta, ta, ¿cierto? Así es. ¡Ay, qué sensuoso! Bueno, vamos a traer el café. Vamos a traer una muestra. Así, el pergamino. La muestra debe estar en un porcentaje de humedad entre 10 y 11 por ciento, porque si está muy húmedo el resultado va muy bien. Hay granitos que se parten en la máquina, que la máquina los corta en la despulpadora cuando no está bien calibrada. Entonces, de acá sale toda esa redundación para el productor. Y acá ya está pues como la muestra limpia, sin defectos, como la pueden ver, bien bonita. Dios mío, hija, hay que poner cuidado para traerla, así que no tengan que hacer ellos todo ese trabajo. No, pero lo ideal, lo ideal, sí, lo ideal es que cuando traigan una muestra es que no sea vacillada, porque si no se entera el resultado, la idea es saber como el estado real de la finca. O sea, si uno la limpia, pues no va a dar. Para poder dar las indicaciones, las observaciones, las recomendaciones, ya, ya entendí, ya entendí. Si acá no salen brocas porque la sacaron, pues uno dice, no, pues esa finca está perfecta de broca. Pierde uno, pierde uno como caficultor, claro. Porque la pueden mejorar, sí. Sí, sí, tiene toda la razón. Listo, después de tener acá esta muestra, ya después de hacer el análisis físico, pasa a la sala de catación. Que es para donde vamos nosotros. Ya vamos para allá. Bueno, entonces, esta es la sala de catación. Lo primero que uno debe tener en cuenta acá es que no debe estar perfumado. Porque acá es donde nosotros estamos evaluando el café y todos los aromas que hayan en el ambiente pueden interferir. El café es como una esponjita, él va absorbiendo todo lo que hay en el ambiente. Entonces, si llega una persona con un perfume, con una crema y coge, pues, la taza de catación, el café absorbe ese aroma y lo contamina. Bueno, eso como recomendación. Después de tener la almendra verde, nos venimos para acá para la tostadora. Acá, ya tenemos las muestras. Acá voy a poner un bache de ensayo solamente. Esto es con tiempo. En la tostión se hacen como unas curvas. Uno controla lo que es la temperatura y el aire. El aire se encarga como de sacar la basurita que hay acá en el tambor, toda la putícula, la tía del café y controlar la temperatura. Pero entonces, tostar es todo un arte. Hay personas que están especializadas solamente en tostar. Nosotros acá tostamos muestras. Y tenemos como establecidas unas curvas de atoción para esas muestras. Tratar de que todo se toste de igual manera para que no interfiera en el resultado. Porque en la curva de tostión, uno también puede hacer que el café mejore o empeore. Puede realizar la acidez o puede hacer que tenga una acidez más bajita. Pero entonces eso depende del tiempo, de la máquina, de qué depende, pues que todos salgan igual. Depende, primero que todo, el café. Él tiene pues ya como unas notas, hay un sabor implícito. Depende también del tostador. ¿Qué tan buen tostador es? Ajá, o sea que usted es buena tostadora. La práctica. El sabor del café depende en gran parte de la recolección. Si se recolectan unos granitos bien maduros, que no estén pintones ni verdes, pues eso hace que el café tenga mejor sabor. Porque el granito maduro tiene todos esos azúcares, toda esa mielcita, ahí bien maduro. Pero si está ya pintón, pues sabe como una fruta pintona. Tiene una astringencia, entonces uno lo siente manchoso. De hecho le quita sabor al café bueno. Sabe como los bananos en China, mija. Hay sípidos, bonitos por fuera, pero simples. Ay, mija, si ve que la clave está en la recolección. Sí, la recolección. Ah, súper importante. Yo mismo. Tiene que poner cuidado. Su cantar sin mujer y sin bohillo. Si ven el color, es como un colorcito canela, no es negro. Porque en este color podemos apreciar todos los atributos del café. O sea, atributos y también defectos, en caso de que tenga defectos. Porque en las cataciones uno se encuentra con cafés con unos sabores a fermento, por ejemplo. También puede haber reposo, que sucede generalmente cuando el café ya está muy viejito. Entonces se va desgastando y sabe muy maderoso. También puede haber fenol. Es un sabor como a cloro, una contaminación química. Que no la puede olvidar, aunque ya se la olvidó. Entonces, ¿cómo se muestra? ¿Cómo le deja mucho esta vida? ¿Quién hay para ser catadora? ¿Usted qué estudió? ¿Catasista? No, pues no. ¿Catasista? Pues es que no hay una carrera acá que no diga yo quiero ser catadora y me meto a estudiar. No, yo aprendí porque ya tenía como unas bases de varismo, pero fue más como práctica. Había hecho algunos cursos de varismo en el SENA, otros los hice en otros sitios privados, pero muy cortos. Después empecé a trabajar acá en el comité. Entré como auxiliar y ya acá aprendí con la catadora que había en ese momento. Ella se cargó, pues, como de formarme. Entonces, niñas, ¿qué tal esta explicación tan interesante? No, catemos, catemos. A mí me interesaba mucho que María Antonia y Ángela María estuvieran porque es que ellas son el presente y el futuro. Y ellas son las que tienen que estar más al día. Yo tengo la experiencia, y tengo la berraquera. Pero estas muchachas son las que me interesan mucho que aprendan. Y aprendimos mucho. Y a María Antonia, el doctor Echeverry, pues, se portó con nosotros a la maravilla. Qué hombre tan afectivo y tan querido. Sí, tan cariñoso. Cómo se apaga el cuerpo. Y ahora nos vamos a quedar oliendo este café rico, ¿cierto? Ay, vamos a deleitar el mejor café de Colombia y del mundo, mi hija. Sabe a tierra y sabe a río, a risa, sonrisa y llanto, y al cariño que se inicia, y al que ya se está olvidando. Sabe a camino y mulera, sabe a mandón sevillano, sabe a todo cuanto quiero, el bambuco colombiano. No te caes, no te vas a caer. Ah, eso es sacrilegio. Oh, acabo de confesar algo. Regañada. Yo no me gusta, pero como casi no, vean. Se tatúa esto para reivindicar que es colombiano. Pero eso queda nada más entre nosotros seis. Consejos de abuelos sabios, de todo lo lindo tiene el bambuco colombiano. ¿Vos sabías que el café engorda? ¿Engorda? Claro, porque es que uno se toma el café con pan de uno, con pan de uno, con galleta. No te caes, no te caes, no te caes, no te caes. Por eso en mi puta... No, 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 no. Mejor chame dé. El café es el café, no te caes. El café es el café, no te caes. El café es el café, no te caes. Paisano Sazón de frutas maduras Consejos de abuelos sabios De todo lo lindo tiene El bambuco colombiano